Hola, soy Daniel Recep, estamos en el día 18. Mi nombre es Genesis Araíma Tuttenelson y es un placer para mí estar con ustedes. El propósito de hoy es, levántate y vuelve al padre. Si hemos fallado a Dios, pidamosle perdón que Él siempre nos espera. Si alguno de ustedes pierde una oveja de la fin que tiene, no deja las otras 99 en el desierto y se va a embuscar a la que se le perdió hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros. Y al llegar a su casa, le une a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Yo le explico de igual modo, habla más alegría en el cielo por un solo pecador, que vuelve a Dios, que por 99 justos no tienen necesidad de cambiarse, convertirse. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas, gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Adiós.